por qué hacen eso? tienen que saber que hay dos supports ahora ya no puedo ir con el legion tengo que ir con el anti-mage y tengo que comprar todo esto un tango una orbe de veneno solo necesito vamos a intentar ganar este juego está un poco malo tengo que darle tangos así que solo tengo un tango el anti-mage tiene una orbe de veneno y el slark no sé a dónde va a llegar como hacemos aquí puedo sacar orbe pero ya tienen su línea tendría que ayudarlo solamente un momento para que él esté más cómodo 275 el slark no sé qué va a ser tío es que no tienen línea no no tenía por qué piquear slark como son sus líneas tengo que ayudar primero al anti-mage un momento y luego debo irme creo que voy a comprar sentries o más tangos con un tango creo que ya estoy voy a guardar este oro porque capaz me guardean aquí puede pasar muchas cosas 30 segundos para la batalla es mejor que tenga dinero guardado para un sentry para poder guardar campo que me pueda ayudar a pulear tal vez el slark se quede fecal la verdad no sé por qué no sé por qué no el primer punto casi siempre va a ser a mi primer spell para la línea el centry es para evitar que Oh, se ha desconectado. El centri es para evitar que me vean en la linea. Si es que ellos también plantan el suyo, yo compro el mío por si acaso. Déjalo que no cuente, ok. En medio de Zeus va a estar uno, creo, ¿no? Es un Zeus. El Edge tenía un centri, ya lo acabo de ver. Ya lo acabo de plantar, voy a plantar el mío, ok, me voy a comer su centro. Ahora sí voy a molestar. Golpe y me voy. En total estoy con la doble regeneración del Tango. Otra me hago invisible y él ya no tiene detección. Solo estoy molestando para que mi Anti-Mesh esté libre. Otro golpe. El Orbe de Veneno sirve mucho. Cuando yo sea nivel 2 puedo matar al Fusker. No tiene detección, acabo de romper su centro. Mi trabajo solo es hacer esto, molestar todo el juego. Estoy muy cerca del nivel 2. Lo saco y puede que mate al Fusker. Golpe y me voy. Se puede morir esto. Ya me estonea bien, pero está muertísimo. Este segundo spell lentea mucho. Y cura demasiado. Fair Blood para el Anti-Mesh está bien. No está mal. Ahora el problema aquí es que la línea se ha pusheado. Yo puedo bulear como puedo esperar que ellos la pusheen. El Sledge sigue sin tener Centris. Igual el Fusker no tiene nada para evitar que yo los moleste. No vamos a matar, solo me estoy curando y desgastando. Si ellos avanzan, pues me desgasto. Ahora si quitea, pues no sé si cuenta. No hay ni siquiera. No hay ni siquiera. Nuevamente está aquí el Ledge, sin Centris. No hay ni siquiera. Sí, sí, sí. Morrió abajo. Otra vez muy avanzado. Nada más. Esto que está haciendo el Anti-Mesh está muy mal. Está perdiendo mucha regeneración. No lo sé. No hay ni siquiera. Aún ni siquiera planto mi War Porque si lo pongo aquí adelante Como soy Trent Protector Pueden plantar un Sentry Y me lo pueden reguardar Así que voy a guardar mi War Ahora como la línea ya está un poco más avanzada Si Juskar avanza Pues le golpeo Al igual que Lesh Lo golpeo Mi segundo Spell no me pide mucha mana Son 80 de mana que me pide El golpe invisible falta un segundo Ya lo tengo El Living Armor es para ayudar a las otras líneas Si avanza mucho uno de estos dos objetivos Que está con muy poca vida Muere Por ejemplo Si Juskar avanza mucho Si muere Por más que Lesh estonee Porque el segundo cura Solo hagan bien su trabajo como supports No tienen por qué hacer más El Anti-Mesh está más o menos libre en su línea No vamos a matarlo No vamos a matarlo porque tiene botas Y está muy avanzado Lesh ya trajo su Sentry Así que tengo que traer los míos también Un War Y con eso ya estamos Mi Sentry está bien oculto Por eso es que él logra No sabe dónde está Y se demora mucho en romperlo Todavía tiene dos Sentry Este es peligroso Porque tiene dos Sentry Puedo morir Sin Sentry no se va a poder ganar la línea ¿Dónde está el Slarg? Se fue abajo Qué hermosa noche Creo que le voy a llevar una cura Le voy a llevar una cura al Anti-Mesh Y un Sentry más si se puede No, no termino suficiente El Edge Rack tiene dos Sentries Las Bounties salen en minuto 5 ahora Creo que puso un War acá No estoy tan seguro El Living Armor es para ayudar en las demás líneas Creo que... Pero no está aquí Sí, sí está aquí Tiene dos Sentries No, tiene un Sentry y un War Eso quiere decir que él ya plantó un War Y creo que lo ha hecho aquí Estoy casi seguro Ha avanzado Blush No hay un motivo por el cual él avance tanto Creo que está aquí Así que voy a ponerlo aquí Así que ya estuvo aquí Y el Sentry lo ha puesto por acá Así que vamos a obviar este campo Y nos vamos a meter al otro Donde no tiene Sentry En vez de poner un Sentry acá Me voy al otro lado Cambiamos Ahora un Warcito estaría bastante bien Pero tiene que ser bueno No muy obvio No por acá, sí, bien caleta Caleta es como Escondido No, bastante desgastado el Anti-Mesh La Legion también Se fue a curar No hay problema Ya tiene su anillito Va a poderle anear bien Por si acaso nuestros Peaks son una mierda O sea, son una total mierda Y igual vamos a intentar ganar esto Si se puede ganar como no importa Aquí la Legion está con Pocah Vamos a curarlo Tenemos mana, ¿no? Sigue teniendo un Sentry Está por aquí Aquí vamos a molestar Primero creo que aseguramos nuestras botas Sí, porque este tiene botas Y nos puede matar El Saus está bien El Anti-Mesh está decente Está decente No es de lo mejor Pero tampoco está muy mal Este creep no se lo puede llevar Pero yo tampoco Puedo morir Ya tengo mis botas Las líneas como están Más o menos Slark quitando creeps Pues no porque No puedo hacer otra cosa El Peaks está muy malo Molestando nada más Acaba de morir el Slark Porque su Peaks no tiene sentido Yo voy a curar a la de alillo Es el único Peaks que me sirve aquí El Slark es secundario No me di bien mi distancia El Tango es para comerme el Sentry Si es que veo que él lo ha plantado Por eso es que no No me voy a comer nada ahorita Muy desgastado, tío Me les sigue aquí con su Sentry Lo acaba de plantar No tiene nada en su inventario Entonces debe estar por aquí Si yo avanzo hasta aquí Me van a ver y me van a matar Voy a esperar que avance el Fuscar Y de ahí voy a romper el Sentry Aquí está avanzando un poco El Sentry debe estar por aquí Por aquí Si no está aquí Pues estoy tranquilo Que no tiene Sentry aquí Ah, ya lo vi Estaba escondido entre los alas Siempre es bueno buscar Estas cosas no pueden equivocarse Si no les va a ir muy mal El T-Mesh está bien Tienes al millito Estamos bien Estamos aguantando bien Ya nos está yendo de puta madre Porque el Piggy del Slark es pésimo Pero nos está yendo de Sentry Pero nos está yendo de Sentry Molestando porque no tiene Sentry Este lado es seguro Abajo hay mucha agresión Living Armour a la Legion Para hacerla más larga En el mejor de los casos En el mejor de los casos Viven Al peor Pues se demoran mucho En matarlo Si se dan cuenta El medio está libre Acabamos de molestar otra vez Tiene nivel 6 Este es peligroso Es muy peligroso Cuidado de golpear Nomás Morió el Anti-Mesh Porque es Husker Pues es muy difícil matarlo Aquí estamos bien Acaba de morir el Anti-Mesh Así que tenemos tiempo De tomar un momento la línea Llegamos uno Chucha no curas nada No puedo pues tío Si me he stoneado ¿Cómo te voy a curar? Esta es experiencia del Osito Vamos a tomar el Osito Abajo Me murió el Slark No le lancé Living Armour Necesito traer esto Si les voy a ir Proyecto Meteor Hammer Que está bien Y necesito oro Para un Centro No puedo dejar Que me vean En esta línea Si soy Tren Protector Lo peor que puedo dejar Es que Ellos tengan visión Sobre mí Si no me voy Se va a ir a la mierda Y no va a hacer nada Molestando El Tango No lo vamos a usar Para nada El War Tampoco lo vamos a necesitar Por el momento Las líneas están Bastante estáticas Así que vamos a poner Esto así Regeneración de vida Regeneración de mano Seguimos molestando Atento a las líneas Medio Living Armour Topeo Murió Intentaba salvarlo Con el Ultimate Pero no fue suficiente Ya salieron las Bounties Me ganó mi Bounty Tengo tiempo Para ganar la suya No, ganó su Bounty Está el Edge Y tiene dos Entries Otra vez Yo voy a ir al lado Donde tengo centro El Slug tiene Face Lo bueno El Anti-Mesh No puede lanear Es comprensible Es un cusca Dios Y un árbol El Edge Estoy tratando de medir La distancia Entre el Edge Y mi héroe Para que él no llegue A plantar el centro ¿Está trayendo Todas las líneas Están bajo ataque No les sirve ese ítem Que yo sepa No tan bien Abajo están bien Medio está bien Anti-Mesh No está tan mal Vamos a curarlo un poco Maxeando Living Armour Está bastante bien El primer spell Creo que no lo necesita No necesitamos No necesitamos jugar Tan agresivos Tiene dos Entries Nuevamente No lo ha usado Dos Entries Y un Guard Mi Guard acaba de caer La Maiden está en camino No creo que muera Ahora esto es un problema Porque ya están viniendo A presionar Esta línea Tiene dos Entries Acaba de plantar Un Sentry aquí Me están siguiendo Creo que voy a morir Déjenme Estamos bien Le queda un Sentry Ya vi que su Sentry Lo plantó aquí Tenemos Living Armour Sí Living Armour Justo en el momento Maiden ya no está Su Sentry está aquí No vamos a devorrear esto Porque no vamos a caminar por aquí Y hay que ver bien Y hay que ver bien Nuestros Sentry Y los Colors Oh oh Vamos a avanzar Living Armour Esta va a caer Es más que seguro Que va a caer No tengo ulti Esto va a salir un poco mal Yo no puedo avanzar hasta ahí No voy a llegar a volver Mátenme a mí Que eso salve el Anti-Mesh Tengo para dar el golpe En el Testón Ajá Living Armour Muy bien Las torres está bien Estamos aprovechando Estos errores Tengo para traer Un Item más aquí Estoy aprovechando A farmear Estos Crifos Hasta que el Anti-Mesh Venga War Sentry Y un Tango Porque no tenemos Para el H Tenemos 90 de oro Esto vamos a curar Este War sirvió mucho El Sentry también Abajo estamos ayudando Con Living Armour Indirectamente estamos ayudando Solo es aguantar Es cuestión de tiempo Creo que un War adelante Estaría bien Para que el Anti-Mesh Este más seguro Me parece que sí Sí, sí Eso está bien Ni a balas Ni a balas Y con Living Armour Pásalo Acá hay un Crip Que podemos llevarnos Mientras el Anti-Mesh Está bosqueando Vamos a aprovechar A tomar la línea Un momento Llegar al Meteor Hammer Es muy muy importante Para nuestro héroe Es bastante importante Van a ver que sirve mucho El ítem Esa boss está bien Este está muy desgastado Vamos a aprovechar A curarlo Tenemos Ulti Así que creo que sí Puede morir Pero las Bounties Salen al minuto 15 Creo que es mejor priorizarlos Está muy avanzado El Edge Y yo estoy invisible El Anti-Mesh Creo que se va a ir al bosque Sí, se va a ir al bosque Debería quedarse un poco en la línea Vamos a ganar tiempo Con esto Acaba de romper Acaba de romper No hay nada Acaba de romper Tiene otro War El Edge No tengo mucha mano Como para allá El Anti-Mesh Debería estar en la línea Y no en el bosque Hago lo que puedo Puedo ayudar por Living Harbor Pero no creo que se llegue a salvar 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 No hay boca Tengo que seguir intentando farmear aquí Y estar atento con Living Harbor Para el Slark Va a servir más No tengo mana Si te pego Serían 75 de mana Que me va a quitar No voy a llegar a esa pelea Tengo tiempo para farmear Pero siempre estar muy atento Con el Living Harbor La pelea ha salido bien Bastante bien Es un poco peligroso permanecer con esta vida Pero no hay nadie Ahora si viene Ahora si viene No quiero esto No quiero esto No siquiera tienen Sentrys Estamos bien aquí Legion tiene Daga Mi Meteor Hammer está en camino Y una Clarity por el marco Si llegamos El arma va a llegar Creo Talento para el Living Harbor Este creo que muere Es que me dan el follow Esta bien Clarity Le damos el Meteor Hammer listo Está avanzando mucho La niña Pero Living Armor ayuda a mí Bastante Ahora si podemos tener un TP Dos TPs Un par de Wards Tenemos mucho oro Living Armor para el Anti-Mage Aquí está pushando el Slark Esta combinación de poderes Con el Living Armor Digo Con el Meteor Hammer Es muy buena Y no utilizan mucho tiempo A un héroe Y pusha bien la línea Si él salta Está mal Digo Ultimate El Meteor Hammer Y caen a Stoney Muy aparte El Meteor Hammer Te da regeneración de mana Muchos stats Te da fuerza Y te da vida Hasta ahora estamos bien Estamos bastante bien El LAR se está curando Legion está ganando duelos Anti-Mage Ya tiene Battle Fury Con un support Muy bueno Como el Tren Protector Que cuida Tanto la línea En la que está Y la otra línea Donde hay mucha agresión Pues está bien Bastante útil Este héroe En este parche Crystal Maiden Tiene Sentries Puede morir Golpe invisible No llega Acaba de plantar Un scent Lo voy a devorar Realmente Esto es peligroso No hay ultimate Esto tengo que curarlo El golpe invisible Puede ser bueno Carga mucho Muy rápido Su cooldown Es de 3 segundos Cada 3 segundos Puedo dar un golpe Que va a estallar El Living Armor Para molestar No tienen Sentries Hay que seguir molestando Tenemos invisibilidad Nuevamente Creo que puedo dar Otro golpe invisible Pero están con Totem Esto es un poco peligroso Interhammer casteado No, están De pelea Ya le cayó el gusto Está un poco mal Porque no tengo ult Bastante mal Lo bueno de este spell Maxeado Es que nos da mucha velocidad De movimiento Es lo único Bueno Más Sentries Y más Wars Porque Clarity No necesitamos Ya tenemos buena regeneración De mana Hay que defender Las líneas Como sean Tenemos ultimate Y creo que tienen Sentries En la línea No puedo avanzar Hasta ahí Necesitamos Tengo que darle Más tiempo A mi equipo Creo que aquí Podemos matar A la Maiden Es un poco Conversado O al Jurnero Me parece que al Jurnero Lo podemos matar Golpe invisible Si lo podemos matar Golpe invisible Nuevamente Meteor Hammer Bajamos el Totem De nuevo el golpe invisible En un momento Cada 3 segundos Puedo dar un golpe invisible Mientras está quemando Con el Meteor Hammer Y la Legion Commander Ya está viniendo Ultimate para Sonda Ahora el problema Es que en la parte de abajo Hay mucha agresión Y no tengo Lidia Sentry primero acá Si tiene War Ahora si otro War Puta madre Puse dos Sentries Acá Mucha agresión aquí Acá puedo pushar Lo malo del Tren Protector Es que no pusha bien Pero con este ítem Si lo hace Cae la viva Vamos a ganar tiempo Parece que Dyer Fortify sus estructuras Valfur y Antimage Falta Aún necesitamos Más tiempo Tenemos Tres Muchos cores Así que no pueden armarse Todos Creo que un guarcillo Por acá también Estaría bien No estoy tan seguro No puedo ganar Todo el área de juego Pero puedo asegurar Una pequeña parte Si Para asegurar Esta parte Al menos Esto Hay que curarlo Un poco Creo que el Scepter Estaría bien acá Otra vez El Jornero Bastante mal parado Por favor Vuelo Cualquiera de ellos Cae Lancé mal el Meteor Se ganó el duelo Ya no tengo mana Ahora si debo ir Libro está disponible Más Wars y Sentries Para que estén más tranquilos La Legion tiene toda la seguridad De que toda esta área Él va a poder ganar duelos O va a saber Que solamente hay uno Así que puedo ganar un duelo Y va Y lo toma Anti-mage bien Living armor El niño Por si acaso El cooldown es bastante bajo 12 segundos Es Es bastante bueno Tiene Diffusal Blade Tiene Battle Fury Slark está Ya tiene Shadow Blade El medio Está un poco como que Oscuro No hay nada Necesitamos un War Para que mi equipo No muera Puta mare gordito La haces ver Muy F-A-C-I-L Ahora hacer el support Es chévere Supportar En este parche Está divertido Slark tiene Shadow Blade Le va a caer al V-6 Y la va a matar ¿Qué más aquí? No hay nada Estamos bien Bien, bien, bien Tenemos oro Para un War Más Pero Están bastante Separados Hay dos aquí Y hay una acá De esta forma Sirven los War Le da mucha seguridad A tu equipo Saben que solamente Hay dos Porque les planteé Dos Wars aquí Así que están Bien, bien Tranquilos Creo que sí Llego con Y viene Slark Y viene Maiden También No es necesario Que hagan Dos Wars Tíos Dos Wars Toda la seguridad Para que ellos puedan Matar Todo lo que ellos Quieren Ahora tengo Dos Entries Más Poco Puedo jugar Más Como paro invisible Todo el juego Pues Estoy tranquilo Porque ellos No me van a ver Oh, muy bien Ahora No hemos usado Mucho El Meteor Hammer Poco Supongo La región Bastante avanzada Supongo Es peligroso Es peligroso Sí, bastante greedy Lo que acaba de hacer Pero al menos Eso que está haciendo Es pequeño espacio Para que el Anti-Made Siga farmeando No tengo Living Armor Están viniendo Tampoco puede estar En todos lados Tampoco puede estar En todos lados Lash sin mana Busca full lengthen Maiden tiene Hood of the Fire No sé por qué comprado Esta Como el árbol no pushaba fuerte Pues este Meteor Hammer Lo hace pushar bien Limpia Wave de Grimps Y desgasta la estructura Y no se muestra No me muestra Tiene No tiene nada De Centris Bounties Minuto 25 Creo que una dago Hubiera servido Más que un Scepter Me parece que El Scepter No va a ser tan útil Aquí Legion ha tempeado Toplane Y Husker Está muy avanzado Vamos a plantarnos Por acá No capaz Baquea por aquí Y lo podemos Interceptar Cosa que Legion llega También No, te pego abajo Vamos a farmearnos Esto Mientras tanto Está bien Todo hasta ahora Ya, este campo Está guardado Viene Viseige Tengo que ocultarme Le marco a la Legion Para que venga Estoy muy cerca Porque estoy muy cerca Lo puedo matar Y eso Está tepeando Y tiene Un Sentry Solo tiene un Sentry Y esto me da Velocidad de movimiento Aquí la Legion puede entrar Legion entra Tengo una pregunta Que no viene al caso Cuántas veces al día Chupa podo Dígales a estos Bloqueros Que chupar podo femenino Es rico No, no tienen Sentry No, no tienen Sentry La Legion pudo haber Tranquilamente usado Sus Faceboots Pero no las usó Por eso es que Yo les estorbé Si compras Faceboots Es para que las uses Están fichando Machonca El Anti-Mesh está bien Está farmeando Todo lo mismo Esto es muy arriesgado Por el bato Debesclar Y el Hamlet Por si acaso Está casteado ahí Alguien me va a cagar Como para molestarlo Se encontró con el Yurnero El Zeus también Se va a encontrar Con el Yurnero Está muy mal Muy mal parado El V-Sage La Legion Está bastante cerca Golpe Invisible Golpe Invisible Nuevamente Llega Legion Llega Legion No va a morir La Llega Digo Bueno Murió Murió al fin Murió Murió Igual Es más espacio Es normal Que haya Que haya muertes Siendo soporte Súper súper normal No está empujando mucho Está bastante tranquilo Tiene nada Tiene dos guardas Pipa Pipa Esa se va a caer Tu torre medio ha caído Mi sap está creciendo Creo que van a hacer Un rush Y lo podemos pelear Tenemos buenos héroes Para pelear Un rush Y ya están bastante Bien farmeados Tengo que poner Sentry Tengo que poner Si se le va el ulti Es porque tienen Sentry Se le fue el ulti Tienen Sentry Aquí Lo peor es que Él no lo sabe ¿Qué le puedes hacer eso? ¿Qué le puedes hacer eso? Profe Tengo una pregunta ¿Cuándo un Trient Puede sacar Blastón solar Lotus O RB Crevas Pipa Vanguard O simplemente Sacar midas Y rush Ir una S-Ter Para visión Y control Es que está bastante Fuera de Explicación De cada uno De los ítems Mencionados Cada uno De esos ítems Tiene Sí ¿No? Todo sirve Ya sea Para reducción De magia Mordiguar magia Golpes Etc Esta es un Una itemización Más del parche ¿No? El Meteor Hammer Es bastante actual Es muy muy bueno Es como que Estás comparando El antiguo parche Con el nuevo parche Si han puesto Este ítem Es por algo Tío Hay Ay 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 Creo que le calculo El giro Con el Mech Si le cayó El ultimo Es peligroso No puedo avanzar Tanto Y el antimage No está Tiene el sentry Ahí Oye Tiene Tiene Nullifyer El Nullifyer Matamos a uno Y no murió nadie Así que está bien Tiene Tiene sentry Digo Tiene dos Mientras tanto Abajo Este land Está bien Está bien Si hubiera caído Esto hubiera sido Perfecto Igual Son muertes Que valen la pena Son muertes Que estás Que son Muy muy fuera De su base Muy muy alejados Así que esto da tiempo Para que el antimage Pueda seguir Formando Regeneration Somos supports Así que no nos importa Mucho el tema De que si vivimos O no Obviamente Intentar no morir Es lo mejor Pero a veces Es necesario Para crear espacios Para que él pueda Armarse aún más El Slark Está bastante bien Hay mucha diferencia De ítems Entre los dos El Slark No lo va a poder matar Tiene centro Si o si Va a ganar el duelo Ahora vamos a empezar A guardarlo Tiene un sentry por acá No vamos a que tener por acá Debo ir a un árbol No puedo hacer nada más Por aquí Entonces hay pelea aquí Y vamos a aprovechar De guardar este sentry Huy árbol Puta voy a morir otra vez Necesito daga Aquí el centro Me parece que es medio Pero ya estoy muy cerca Así que no puedo No puedo cambiar Ahora Ahora Living Armour Además puedo hacer aquí Siguen muriendo Mis amiguitos Bueno Al menos no están pushando No tiene 100 Golpe invisible Golpe invisible Golpe invisible Golpe invisible Nuevamente Ya no llego Ya Está muy lejos Ya no hay árboles Entre los árboles Puedo ayudar mucho Fuera de ellos Soy una mierda Es como un pez Fuera del agua Me hicieron una total mierda Ah, están haciendo Roshan Y mi cetro ya casi está listo ¿Qué puedo hacer aquí? No tengo nada para curar Ah, ¿esto puedo curar esto? Si, están haciendo Roshan El Anti-Mage le falta Pues tiene buenos ínter Me falta poco para mi cetro 5, 4, 3, 2 Vamos tempeando Ahora si Dagan, necesitamos Dagan Nos va a servir más para lanzar un buen Ultimate Ahora los Wars creo que ya no son un problema Con esto vamos a guardar en todos lados El problema son los Entries Aquí creo que llegan los Wars Lo sé Aquí hay un War Sería bueno poner una semillita aquí Para... Tener control de este lado del mapa Sí Están bien farmeados Es que ellos tienen menos cores O sea, al tener menos cores Pues... No necesitan... Se farmean más Y no se quitan tanto Es que ellos están muy mal parados Tío Mátalo por favor Lillo No... Tiene cetro, tío Tiene cetro, tío Es un Warcito por acá no estaría mal Tengo que seguir plantando más... Más semillitas Como no hay nadie por aquí Pues puedo farmear Van a pushar en Toplane La Legion tiene cetro Tengo que alistar las semillitas Cuando ellos vengan a pushar Como tienen Immortal La Fuerza es bajo su alrededor Es mejor aquí Es mejor aquí Es mejor aquí Es mejor aquí Vete, vete por favor Es mala idea pushar O sea, intentar pelear en Tier 2 Cuando ellos van a venir a Tier 3 O tienen... Pensado hacerlo Semillita y me voy La Legion puede tranquilamente solear al yurnero, pero no lo hace. No está aprovechando su scepter. Lo bueno es que Antimish esté fichando, ¿no? Pero si no hay pelea, pues tienen toda la facilidad de tempear. Podemos pelear aquí. Es buena pelea. Vamos a deslargarme a visita. Mi ultimate está bien ahí. La semillita está bien puesta. Tienen sentry acá. Es buena pelea esto. Esta que Legion dice a la Maiden, tío. Es en serio. No había otro más difícil. No necesaria el ultimate, pero con golpe difícil ya está. No va a golpear. Más o menos. Esto es mejor. Mi primer spell carga al toque. Observa. Tiene un segundo de... ¿Cómo es esto? Ah, no. El stun. El golpe con arbolitos es mayor ahora. Le he aumentado el tiempo. Checa, checa, checa. La semillita tengo que plantarla ahorita. Está el Antimish. Mi ulti llega. Tengo toda esta área para que llegue. No tiene mana el violero. Así que va a cumplir. No te tragan con 2.5. Puta, la cagué. No, no estoy en el tiempo para nada. No, no, no. No tengo nada. Living Armor. Va a venir el Husker. Tengo que poner una semillita. No habían árboles cerca Por eso es que no pude dar el golpe invisible Mi héroe no ayuda mucho si no hay árboles O no sirve de mucho si es que no hay árboles Puedo farmearme esto de aquí Indirectamente porque no me voy a mostrar Ah no chuch Está jodada Semillita en 5 segundos Una semillita por acá estaría muy bien Se murió Ahora si podemos ir por Refresh Hay una forma de usar la daga Que es buen iniciador Como con un tren proteger Tú te mantienes Simbi entre los árboles Y luego das el golpe Pero dagueando Por ejemplo Si yo estoy invisible aquí Y quiero golpear aquí Ah no pero acá hay árboles No tiene sentido dar ese ejemplo Tengo que ser metiendo más semillitas No tienen sentries Ni nada ¿El golpe invisible? Creo que si llegamos O no dio el eslar Yo no tengo ni nada No llego hasta ahí Ya acaba de mirar Tengo que parar el golpe invisible ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estamos en mis ciders. Ahora sí... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que está un poco mal para... ¿Le canceló? Sí, le canceló. ¡No llegué! Pero sí se dieron cuenta de la intensidad. Me mantengo in-bi. Y cuando quiero stoner, dagueo. Si como no hay árboles, pues obviamente se me va a ir mi primer spell, pero me va a durar un pequeño tiempo. Menos de un segundo. Y tengo menos de un segundo para dar un golpe. ¿Cómo les explico? Es que no hay un ejemplo, no hay un objetivo aquí. Buenísimo este semillito para el Russian. Y aquí en medio, ¿no? Mira, estoy invisible. Voy a darle el golpe con... con stun al creep de aquí. A ese de aquí mejor. ¿Observas? Tengo tiempo para... lanzar el golpe en la daga. ¡Esto es cuestión de tiempo! Esto es cuestión de tiempo. La misión del soporte es jugar así, ser muy paciente. Saber a quién cuidar, dónde cuidar. ¿A qué objetivos puedes ayudar? ¿En qué parte guardiar? ¿De guardiar? ¿De guardiar? Y todo eso. El Meteor Hammer ayuda mucho a Stereo. Le da todo lo que necesita. ¡Maná! La capacidad de poder pushar. O la habilidad de poder pushar. Por ejemplo. Esta Manny si está muy avanzada, pues le lanzo el golpecito con... Va, y va. Se le quita en 5 segundos. Otra vez. Está muy mal. Está muy mal lo que está haciendo. Es innecesario. Gastó ulti y BKB por nada. No quiero cámara los que están atrás. Estamos bien, estamos bien. No tiene duelo la Dilla. Esto ya está un poco mal, porque no podemos pushar. Lo bueno es que el Anti-Mage lo sabe. No hay duelo. Y el Slar no tiene duelo. Vamos a traer un Sentry por si acaso. Ni un War. Por si acaso. No lo necesitamos. No necesitamos los War. Porque tenemos muchas semillas en todos lados. Vale. Es un sublime. Creo que está de más. Tener un poco más de visión. Ya se lo voy a hacer. X otra vez. Lo bueno es que el Anti-Mage está escalando bien. Ya tienen todos sus sitios. Tengo para poner una semillita más. Están empezando a morir. Ah, mi ulti ya está cargando. Lo podemos matar. Muérete. Por favor. Muérete. Pues fue un buen trade. Está, está, está bien. Está bien. Maté al Yoronero. Yo soy el support. El talento del Living Armor. El talento del Living Armor. En área. Está más chévere. Que el otro. Si. Me parece mejor. El de Living Armor. Creo. No he probado el otro. Pero creo que mejor es el de Living Armor. Esas son las partidas que ustedes siempre se quejan, ¿cierto? Donde puta todos sacan HC y todos quieren farmear. Bueno, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Lo mejor es hacer bien su trabajo y ser muy pacientes a la hora de jugar. Muy pacientes, tíos. Muy, muy pacientes. Estas semillitas hacen mucha diferencia. El Meteor Hammer me ayudó mucho a sacar este ítem. No me falta mana. 12 de fuerza. 2 de inteligencia. 4 de regeneración de vida. 1.5 de regeneración de mana. Anti me está yendo por el Scepter. No me gusta este ítem. Para nada. Hay mejores. En esta situación hay mejores. Tenemos que seguir guardando. no es necesario porque tenemos toda la visión sobre ellos. Inspira el este. Refresh está chévere. Está bueno. Falta visión por aquí. A ver, estamos sin misiles Vamos a dar el golpe con Root al maguito Ahí está Bastante ulti La línea se puche muy rápido Más semillitas para ayudar al equipo Tengo ulti Le puedo dar el golpe aquí Si él usa BKB yo uso mi ulti Gira, gira, gira Tengo que parar el golpe Ah, eso es malo El golpe es mejor Es bastante chévere este poder Cinco segundos para la siguiente semillita Dos segundos El golpe es mejor No, solamente es para héroes Golpe con el tango Si, le cayó el golpe Un llornero es mejor que un anti-mage, ¿no? Obviamente Está mucho más fuerte Pues lo difícil ya pasó Lo difícil era el early game Estaba más tranquilos ahora Porque ya todos nuestros scores ya tienen ítems Ya pueden hacer algo Mi trabajo es darle visión Para que puedan aprovechar su silencio Esto es mejor que Hay Meteor Hammer, ya se le va a acabar la beca. Sermilita, refresher nuevo, otra semilita. Golpe. Acá ya se le murió, por sano. Nunca tiene paz. Toma el agua así. Golpe con... ...y le cae el Meteor Hammer en toda la cara. Llega y ya lo puede matar. Pues bastante útil este. Este es uno de los tantos supports buenos para este parche. Muy, muy útil en la línea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.